Bueno Cuchofletilla, pues son las 7 de la mañana, o sea, súper pronto, súper pronto, pero tengo, o sea, una justificación, sabéis que normalmente me suelo despertar sobre las 9 y media, 10 de la mañana, pero en este caso ayer no me pude quedar recogiendo por la noche, porque Martina pasó una noche nefasta, sigue con picos de fiebre, sigue con mocos, tos, en fin, o sea, un cuadro, un cuadro. Así que estaba pasando mala noche, y claro, yo no me puedo permitir el que Jonathan pase una mala noche, porque al día siguiente pues tiene que irse, era trabajar, tiene que estar pues 8 horas en el trabajo, o sea, no es lo mismo, así que nada, me fui a dormir con ella, bueno, a dormir, pues yo me la ponía en el pecho sentada, porque la mejor posición en la que estaba parece ser, es que yo estuviese sentada y ella en mi pecho, y bueno, pues nada. Y ahora pues me he tenido que levantar súper pronto, porque tengo que editar el vídeo para, el vlog para hoy, y tengo que recoger la casa, bueno, está medio hecha en realidad, pero aún así tengo que recoger cosas de por medio. Así que nada, cuchifletillas, voy a empezar mi día, así que ahora nos vemos. Bueno, cuchifletillas, estoy esterilizando todas las cositas de Martina, tengo que hacer otra tanda con más biberones y más chupetitos, pero vamos a primero esterilizar esto para no cargarlo mucho, y yo tengo este esterilizador que es del Mercadona, y es muy parecido al de Suavinex, la verdad es que me va súper bien. Y nada, ahora a meterlo cinco minutitos en el microondas. Y listo. Pues es que resulta que esta página web, bueno, esta página web no, no sé si... Twist Shake, o algo así, Twist Shake, o algo así, sí. Ya sabéis que mi pronunciación no es nada buena. Me han mandado estos dos biberones para Martina, para que los pruebe. Y bueno, se supone que la han catalogado como el mejor producto para ver desde el 2015. Así que vamos a ver qué tal funciona, a ver si le gusta Martina, porque Martina es un poco especialita con esto de las tetinas. Pero bueno, es una tetinas y... Lo importante es que fuese de silicona, porque Martina de lácteos no. Así que vamos a ver si le gusta. Bueno, cochufletillas, pues ya he editado, y justo, casi casi justo al acabar de editar... Bueno, me falta hacer la portada, para que no os vamos a engañar. He visto una notificación de YouTube y ponía... Parto gemelal vaginal natural, y he dicho... ¡Ah! El vídeo de Verdeliz. Y digo, nada, me tengo que poner a verlo ahora mismo, porque vamos, me puede la ansia viva, o sea, estaba deseándico que subiese el vídeo, porque de verdad, o sea... Y ahora como, por favor, súbelo. Bueno, o sea, yo creo que la espera habrá merecido la pena. Pero sí que es verdad que ya estamos todos como un poquito ahí con el ansia viva de ver el vídeo, y de ver a las niñas, a ver cómo serán. Así que me voy a poner a verlo ahora mismito. Y nada, ahora os cuento. Bueno, da cucho, ¿blete? Me da hasta... Hasta vergüenza, contároslo. Pero es que, o sea, es uno de los vídeos más bonitos que he visto en YouTube. De los más bonitos y más emocionantes. No sé, pero... Sé que es verdad que yo a ver de Liz no la conozco en persona. Me encantaría conocerla algún día. Pero sí que es verdad que cuando sí que es a una persona y la sigues desde hace mucho tiempo, al final acabas siendo como si fuese tu amiga, acabas empatizando. Cuando ella está triste, tú te pones como triste. Cuando ella está alegre, tú también te pones alegre. En este vídeo es que he tenido un cúmulo de sensaciones. Obviamente, sobre todo, alegría. Y más al ver que al final ha sido un parto respetado como ella quería, un parto natural. Y que, sobre todo, en lo más importante que Ider y Anne, están perfectamente sanitas. Y que encima Aritz ha podido estar junto a ellas y presenciar ese momento tan bonito y tan mágico para unos padres. Tengo una niña por aquí que se acaba de despertar. Pues nada, con Chofleti, yo no sé por dónde iba diciendo. El caso es que yo soy una... vamos, o sea, a mí me cuesta llorar. Sí que soy muy sentimental, pero soy de lágrima difícil, o sea, como que lo llevo por dentro. Y de verdad es que una lagrimita se me ha soltado seguro. Ha sido un vídeo muy bonito, muy emocionante, de verdad. O sea, me ha traído como un cúmulo de sensaciones, como os decía antes, de amor, tristeza, alegría, miedo. Más que tristeza ha sido miedo el hecho de cuando no sabía si iba a ir al hospital o no. Era como, ay, por favor, ay, por favor, que no le pase nada. Me he quedado ahí súper de editativa. Y no sé, de verdad, o sea, que me alegro muchísimo, muchísimo por ellos de que todo esté bien. De que Anne y Ider estén perfectamente. Este tipo de vídeos es que se me han puesto hasta la piel de gañina. Me entran ganas de tener un hijo ya, esto es injusticia, esto es injusto. Pero bueno, o sea, es como que te entra, ay, yo quiero volver a vivir esos momentos. De verdad, o sea, yo digo que, a ver, que a mí, yo veo Verdelice, me encanta. Pero, a ver, muchas veces yo no comparto algunas cosas, algunos pensamientos con Steffi. Con Steffi, porque, a ver, el parto en casa, por ejemplo, a mí, personalmente, yo creo que no tengo ese valor para tenerlo en casa. Porque yo soy una persona muy insegura y, no sé, me costearía horrores. Y sé que, a ver, el parto en casa está muy normalizado en otros países, que antes se paría así. Pero yo es que, de verdad, o sea, creo que con todos los medios que hay ahora, yo no valgo. O sea, yo admiro mucho a todas esas personas que quieren para ir en casa, porque es que yo, de verdad, que no valgo. Y, bueno, pues en otras circunstancias, pues sí que es verdad que no coincido con Steffi. Por ejemplo, el tema de Bulas, pues tampoco. Pero es lo bonito de las personas, que cada uno somos diferentes, tenemos opiniones diferentes. Pues el caso es que es eso lo bonito de las personas, que seamos diferentes y que no seamos todas iguales. Porque si no, sería muy rollo la vida, de verdad. Y no sé, la verdad es que en estas semanas, cuando ha sido tan criticada, porque creo que el canal Verdeliz en general, genera muchísimas pasiones, tanto para bien como para mal. Aunque ella tiene que saber que el 90% de los comentarios es bueno, o sea, que se tendría que quedar con eso. Pero me ha dado mucha pena cuando he visto a gente insultándola, o haciéndole críticas tan destructivas, porque es que no la ayudaban para nada. Y da un poquito de pena que el Verdeliz, porque tengas que compartir tu vida en YouTube, o que hagas vídeos para YouTube, tengas que la gente se crea con el derecho de poder insultarte, o criticarte de esa manera como madre. Es un poco injusto, de verdad. Y lo peor es que muchas veces somos entre las mujeres lo peor, que no nos ponemos en la piel de cada una. Pero, de verdad, o sea, que me ha encantado y que me alegro muchísimo de que todo haya ido bien. Y nada, pues eso, de verdad. Y jamás recuerdo mucho a ese momento en el que te tuve yo aquí. Que era muy feliz, era muy feliz. Aunque esta mañana me ha dado un cabezazo la niña en la cabeza, que me duele la zona de la frente. Horrores, o sea, me va a salir un chichón seguro, porque es que me ha dado esta noche un cabezazo durmiendo. Horrores. No lo sé, sí, también. Pues nada. Pues nada, cuchofletilla, es hora de levantarse del ordenador y empezar a hacer cosas. Voy a cambiar a Martina, a ver si no me la lía mucho, porque no le gusta mucho que la cambiemos. No llores, mi amor, no, no. No. Pues nada, esta niña ya está limpia y cambiada. Y ahora vamos a preparar un súper biberón para empezar el día con energías. Martina, sobre las nueve o así, que es nueve y media son, se suele tomar un biberón para desayunar. Y luego ya entrada la mañana, como cosa de las doce o así, para almorzar, se suele, bueno, ahora se toma su biberón con sus cereales, ¿vale? Pero luego sobre las doce o doce o once y media, doce, se suele tomar como un pequeño almuerzo, ¿no? Le pongo unas lonchitas de pavo a veces, otras pues le pongo unas tostadas, otras veces le pongo una pieza de fruta, otras veces le pongo unos tomatitos. Pues no sé, depende de la mañana, a veces le doy un yogur, depende de la mañana le doy una cosa u otra. O sea que eso va variando. Más que nada para que no se suela cansar de lo mismo, aunque normalmente de fruta suele comer lo mismo, porque últimamente ya sabéis que la fruta no es que le haga especialmente gracia. Así que bueno, que me voy a poner a hacer cosas, que tengo muchas cosas que hacer, porque como os comentaba antes, Martina lleva dos días que está malilla, pasa malas noches, está con fiebre, en fin, un rollo patatero, así que por las noches no me puedo quedar recogiendo y le tengo que dedicar a la niña, obviamente porque Martina no le puede dar la noche a Jonathan, porque al día siguiente Jonathan tiene que estar bien, tiene que estar activo para ir a trabajar. Así que bueno, pues eso, que me voy a poner a hacer cosas que me enrollo. Bueno, cuchofletillas, pues voy a empezar a hacer la comida, aunque es bastante pronto, pero es lo primero que quiero hacer, porque es que luego siempre voy con las sábanas pegadas y luego pues se me hacen las mil y no tengo la comida hecha. Así que, pues eso, voy a empezar a hacer la comida. Voy a... Voy a empezar a hacer la comida. Voy a empezar a hacer la comida. Voy a empezar a hacer la comida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí es mucho más sencillo quedarme esta tarde Recoger y al día siguiente Pues despertarme sobre las 9 y media o 10 Y disfrutar de la mañana Con Martina Hija, por ahí no, que está frega, mi amor Y disfrutar la mañana Con Martina, jugar Dedicárselo a ella el tiempo Si tengo que bajar a hacer algún recado Pues bajamos a algún recado, si hace buena mañana Bajamos al parque, vamos a la compra Lo que haga falta Pero si lo tengo que hacer por la mañana Para empezar, alguna me habéis dicho Pues levántate a las 7 de la O sea, te acuestas prontito 10-11 de la noche Y a las 7 de la mañana Te despiertas y lo haces Y cuando te despierte Martina ya está todo hecho Pero no es así Porque mi hija tiene como Algo, o sea Tiene algo paranormal Que cuando yo me voy de la cama Como a los 10 minutos, media hora Ya está despierta a ver dónde estoy Entonces a mí me es eso imposible Porque sí, me despierto a las 7 de la mañana Pero a las 7 y media Martina va a estar despierta conmigo Hija, no pases por ahí Así que esa solución es inviable Así que nada Por eso yo prefiero recoger por la noche Y por la mañana Tenerla libre para dedicarse la parte Es que ahora yo he recogido el salón Está todo recogido Los juguetes recogidos Todo recogido Pero dentro de nada Los juguetes van a estar por medio Martina me va a poner manazas en el mueble Así que yo prefiero recogerlo por la noche Porque es que si lo recojo por la mañana Es como que no me dura nada recogido Así que no sé Y nada, con chufletillas Ya he hecho también la comida Ya están las lentejas Hechas Esta vez le he echado solo verdura Le he echado... No le he echado ni carne ni nada Un estofado de lentejas con verdura Y ya no se acabó Porque tampoco tenía Más cosas Estamos ya como se dice Ultimando el último mes Y sacando del congelador Y del frigorífico Todas las cosas que se nos van a poner malas Y que hay que acabar Para el mes que viene Hacer una compra nueva Así que nada, chufletillas Voy a descansar Vamos a ver un rato los dibujos O una película o algo Porque la película todavía no está muy No está muy... No está muy católica Que digamos Sí, son de marquillas Sí, junto con mis paredes y mi techo Dejemos las zaraorias un rato Pensemos en silencio La sorpresa especial de San Valentín Para nuestros amigos Silencio Vale ¡Bien, vamos! ¿Qué te como? Date un beso ¡Ya sé! Un beso Pues estamos en la calle Como podéis apreciar Es que soy muy lista yo Ya lo sé Estoy con Martina Estamos en la tienda de productos americanos Japoneses Que ya os hablamos en el vídeo del reto Porque, como ya sabéis Hicimos una encuesta en YouTube De que queríais ver El próximo vídeo De chucherías americanas O chucherías japonesas Si ganó las americanas Entonces los chicos Nos han ofrecido Hacer otro vídeo con ellos De productos americanos Así que nos va a dar un lote Lo que pasa es que está ahí Jonathan Hablando y tal Y Martina ya se estaba poniendo La pobre un poco pesada ahí dentro Y claro Es que no quiero que toquete todo A ver si va a tirar algo Y va luego a romper Y no es plan Así que me he salido un poco Con ella a la calle Aunque como veis Hace bastante mal tiempo Ahora parece que ha mainado Pero hace un rato Estaba lloviendo un montón Y aquí va Ella es un bola Marti Mira dile hola a la cámara Dona Y adiós 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 Y adiós a la cámara Ella quiere pasar por todos los sitios Que no puede El de hija Y Jonathan está ahí En la tienda Y adiós Adiós No puedes ir ahí A esa tienda Hija A esa tienda no A la siguiente Venga a la siguiente Te dejo entrar Bueno cuchufletilla Al final se nos ha hecho La fin de tarde Allí hablando Echaz Roteando Ya tenemos nuevos productos Para Martina está llorando Porque no quiere estar en el carro Es que la llevaba en brazos Todo este tiempo Y Pero ya hace frío Sabes Y nada Hemos venido a casa de mis abuelos A ver a mi abuela Porque estaba amarilla la mujer Está constipada Pero no está No está Está Ha ido a comprar unas naranjas Y unas cosas para cenar Y mi abuelo está en casa Pero no se entera No se entera al hombre Así que Ya está hija Venga Juni Ya estoy Mira ya veo a mi abuela ahí de fondo Pues eso ¿De fondo de pantalla? De fondo de pantalla Juni no ha dicho nada hoy Ajo chulerías Hola Oye como si no estuvieses Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Tu día? Estamos muy cansaditos Muy cansaditos ¿Qué has hecho para estar cansado? De todo Es que no vas a entrar a casa El pobre ha venido a ir a trabajar Y ya nos hemos ido a hacer recaos Así que La verdad es que mucho tiempo para Para descansar no ha tenido Las cosas como son Y ni voy a tener O sea tampoco cuento con el tiempo que me meto en la mañana Sentado porque si me ducho de pie chicas Hago vao ¿Sabes? Entonces tengo que ducharme sentadito Como los niños pequeños A ver Explícalo bien Como la chochi Me siento en la cuasilla Mi baño tiene muy mala Ventilación Porque no tiene ventana Entonces Se condensa muchísimo Empieza a chorrear todo el baño Y sentado Pues no chorrea O sea Es un descubrimiento que he hecho hace poco Entonces Se tiene que bañar sentado Y a mi abuela ¿Qué te pasa Mercedes? Piscina Madre de la amenaza ¿Te pensan? ¿Te las llevo? Sí, yo se las ando Y esa chaqueta bonita nueva ¿Ahora la has visto? Sí Ah no, 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 no Mira, mis niñas Pero te las has puesto hace poco Sí, eso sí Ay, qué malitas las frías Ahora vamos para allá Que la llevaba en coche La llevaba en coche En brazos Ya se pasó un momento por el Carrefour Porque tenía que pillar unos ingredientes Porque queremos hacer Jonathan y yo La típica tarta esta Red Velvet Pues la queremos hacer Y os la queremos enseñar Cómo la vamos a hacer Es la primera vez que la hacemos Así que no sé cómo saldrá Pero bueno Próximamente la veréis en el canal Así que me voy ya Que Jonathan me está esperando Y la niña también afuera Y eso ha entrado un momento A coger los ingredientes A ver, tirame Tira un besito a mamá Ay, sí que me la voy a comer A ver, a ver Qué cosa más bonita, madre Bueno, cochibletillas Pues ya no es miércoles El vlog que acabáis de ver Era del día de miércoles Y bueno Son ya el sábado A las 2 de la mañana Es muy tarde Y bueno, acabo de terminar De editar el vlog Y bueno, pues Como no sabía Cuando iba a volver A subir un vlog Un vídeo al canal Ni nada Porque voy a estar Muy desaparecida Tanto en el canal de Youtube Como en las redes sociales Creía que como que Os debía una explicación O que era mejor Daros una explicación Porque en un principio No iba a daros Ningún tipo de explicación Pero no por nada Sino porque Como que No quiero hablar del tema No me apetece Contestar a ciertos comentarios Ni whatsapp Ni emails Ni nada de nada O sea, estoy en plan Que me encierro a mí misma Prefiero Pensarlo yo misma Que no estar hablando Con gente Todo el rato De lo mismo Como que me agobia un poco No sé si me podéis Comprender El caso es que He pensado Digo Voy a dar Contestación Alguna Antes que Dejarlo en el aire Y que las Cuchufletillas Pues puedan hacer Sus propias especulaciones Y pensar Pues ha pasado esta Ha pasado otro Ha pasado tal Ha pasado cual En fin El hecho Es que Digo No sé que es peor Si que cada una Se haga sus propias Ideas Se haga especulaciones O dar una pequeña Explicación De lo que pasa Bueno El caso de Cuchufletillas Es que ya sabéis Que mis abuelos Para mí Es lo más importante Que tengo En esta vida Junto a Jonathan Y a mi hija Porque son Los que me han criado Son unos padres Para mí Son lo que más quiero Y Es que prácticamente Es la familia Que tengo Y los que si necesito Algo ahí están Y Bueno En fin Que Mi abuelo lleva Unas semanitas Así un poco Pachucho Y está malito El caso es que Él se encuentra Perfectamente Está bien Está como Siempre Vamos O sea Está perfectamente El caso es que Solamente Cuando se levanta Para andar Pues está como Muy debilitado Como que Se notan los pies Como acolchaditos Las piernas Como que Le fallan Y tal Entonces pues Como que Se tiene que sentar Como que No se aguanta De pie Pero No le duele Le está sentado Ni nada O sea Está bien El caso es que Le han hecho Varias pruebas Y no saben Que Que puede ser Piensan que puede ser Algo del sistema Nervioso Pero vamos Que es que No os puede decir Si es una cosa U otra Porque de verdad Es que No tenemos Ni idea Pero Bueno Ahora mismo Está En el hospital Porque le tienen Que hacer más pruebas Ya que Todas las pruebas Que le han hecho Pues salen bien Salen perfectamente Le han hecho Radiografías Le han hecho Tag Le han hecho Análisis de sangre Le han hecho El líquido Cephalarraquidio O como se llame Bueno Le han hecho Una punción lumbar O sea que Todo sale Bien Pero no saben De De que puede ser Y bueno Pues eso Que No voy a grabar Vlogs Porque de verdad O sea Para que Y bueno Pues eso Que no voy a grabar Ni vlogs Ni nada Porque para que Para que me veáis Llorando por las esquinas Mal De verdad Es que no estoy Bien No me encuentro Bien Anímicamente Estoy muy Muy bajita De ánimo Y bueno Gracias a Dios Tengo a Martina Que eso Hace que Por lo menos Pues Tenga que sacar ánimos De donde no los tengo Tenga que estar Más positiva Tenga que estar Alegre Para que ya me vea bien Y gracias también A Jonathan Que me anima muchísimo Y Y él es El lado positivo Porque Él es muy positivo Y yo soy muy negativa Entonces como que Me complementa Y hace que Salga ese positivismo Que yo no tengo Y bueno Pues en estos momentos Solo me apetece Estar junto a mi abuelo Junto a mi abuela Junto a mi familia Y nada Espero que lo entendéis Porque de verdad Escucho Obletillas Que no lo estoy pasando Nada bien Espero que lo podáis entender Que me esperáis Hasta cuando Pues vuelva a venir Del canal Y nada Que os quiero Muchísimo Gracias por todos Vuestros mensajes De apoyo Y cariño Y nada Que nos vemos Dentro de poco Y espero que Con noticias buenas Un beso muy muy grande Y de verdad Que os quiero Un beso muy grande 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 CC por Antarctica Films Argentina